Tengo tantas cosas que contarte Tengo miedo a la luz de la oscuridad Ahora que no estás siento un calambre Y mis ojos se han cansado de llorar Tú quieres hacerlo a tu manera Yo quiero llevarte hasta el final Que me esperes cada día de tormenta Con la lluvia golpeando en el cristal No voy a entrar en guerra contigo Si es mentira o es verdad No me pidas que te olvide cuando no voy a olvidarte No me pidas imposibles de esos que no supe darte No me digas que este amor no ha sido puro y verdadero No me pidas marzo en febrero No me pidas que te odie cuando nunca voy a odiarte No me digas que mis ojos no brillaban al mirarte No me pidas que te olvide Y hace tanto que te espero No me pidas Noches de Madrid por los tejados Nos sentimos solos en la gran ciudad Por las calles escondimos los pecados Y los besos que no vamos a olvidar No voy a entrar en guerra contigo Si es mentira o es verdad No me pidas que te olvide cuando no voy a olvidarte No me pidas imposibles de esos que no supe darte No me digas que este amor no ha sido puro y verdadero No me pidas marzo en febrero No me pidas que te odie cuando nunca voy a odiarte No me digas que mis ojos no brillaban al mirarte No me pidas que te olvide Te hace tanto que te espero No me pidas marzo en febrero Tú eres verano y calor Yo he frío de tus pies en enero Dime que quieres Dime que quieres mi amor No me pidas que te olvide cuando no voy a olvidarte No me pidas imposibles de esos que no supe darte No me digas que este amor no ha sido puro y verdadero No, no me pidas Marto en febrero